... Saludos, buenas tardes. Ellos han sido los primeros de la comarca de Antequera en ponerse esa primera vacuna contra la COVID-19. Niños de las zonas básicas de Archidona y Campillo que se han puesto esa primera dosis contra el coronavirus. No es la única novedad en torno a la vacunación de la que le hablamos hoy porque hace solo unos minutos que la Comisión de Salud Pública ha autorizado la tercera dosis para los mayores de 40 años. Todo en un día en el que la sexta ola se deja ya sentir en nuestra comarca de Antequera. No solo por el medio centenar de contagios que se registran en las últimas 24 horas sino que además hoy tenemos que hablarles de un nuevo fallecido por coronavirus en nuestra zona. Se trata de un vecino de Mollina. A pesar de todo y que los contagios suben también en la comunidad autónoma, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha ratificado esa orden de pedir el pasaporte COVID para acceder a restaurantes, a bares o incluso a establecimientos del ocio nocturno. Hoy hemos salido a la calle, hemos preguntado a los antequeranos qué les parecería que le pidieran ese certificado COVID para acceder a estos establecimientos. Esto es lo que nos han dicho. La verdad es que entiendo que algo sí deben de hacer y la verdad es que no me parece mala idea. No solo en restaurantes y bares porque creo que muchas veces son los más afectados. Yo lo veo complicado, sobre todo porque estaría falta a lo mejor una persona además en la puerta y aquí nosotros tenemos tres puertas. Como verás es complicado estar pidiendo a cada cliente que venga. Yo lo veo una medida para por lo menos hacer una frontera de quién y quién no está vacunado. A mí me parece muy bien, muy bien, estupendamente. Yo no tengo ningún problema. Y estamos muy pendientes también del brote detectado en el Hospital Regional de Málaga, en la planta de neurocirugía, que afecta a varios pacientes. Desde el centro confirman que todos ellos son asintomáticos, están aislados y que están realizando cribados al resto de ingresados y también profesionales. Y el área de educación promueve el desarrollo de una escuela de Navidad para escolares con edades comprendidas entre los tres y los doce años. Se trata de favorecer la conciliación laboral de los padres durante este periodo no lectivo de Navidad. Y les invitamos hoy a la Escuela Municipal de Música de Antequera, que celebra este viernes una zambomba flamenca solidaria con un donativo de cinco euros. Todo lo recaudado irá a la labor educativa que realiza Pro-ID en países subdesarrollados. Y en deporte, el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera acoge la última competición de este año 2021. Se trata de un campeonato de España de Club Sub-20 que se va a celebrar este sábado 18 en horario aproximado desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Ellos han sido los primeros niños de entre nueve y once años de la comarca en ponerse la primera dosis contra la COVID. El área sanitaria ha comenzado este nuevo proceso en la vacunación en las zonas básicas de Archidona y Campillo. Ya saben que este viernes comenzará por la tarde en Antequera en la Biblioteca San Zoilo y que el domingo habrá jornada de vacunación masiva en el pabellón Fernando Arguelles. Se van a poner más de 1.500 vacunas. Saludos, buenas tardes. Hoy también les contamos otra novedad sobre el proceso de vacunación. La Comisión de Salud Pública en la que ha estado representado el Gobierno y todas las comunidades ha aprobado esta misma mañana administrar la tercera dosis de la COVID a los mayores de 40 años. Les damos toda la información. La Comisión de Salud Pública en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han avalado esta misma mañana la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a las personas de 59 a 40 años, comenzando por las de mayor edad. Igualmente, también se ha aprobado administrar dosis de refuerzo a aquellas personas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca, fundamentalmente los trabajadores esenciales. La ministra de Sanidad, Carolina Daria, asegura que ya son 81 millones de dosis de vacunas contra la COVID puesta en nuestro país y la cobertura con pauta completa es ya del 89,6%. De 70 años en adelante la incidencia es menor, hay menor circulación y coincide que es el grupo que está mayoritariamente vacunado, con las dosis de refuerzo me refiero. Por tanto, sabemos que esas dosis de refuerzo son muy importantes y de ahí la necesidad de acelerar lo más posible esa vacunación y esa llamada para que acudan a vacunarse a sus puntos de vacunación en cada una de las comunidades autónomas para seguir protegiéndonos. Además, ha recordado que las personas de cualquier edad que recibieron una dosis de vacuna Janssen también deben recibir una dosis de refuerzo tal y como consta en la estrategia de vacunación. La vacunación es fundamental porque la sexta ola se deja sentir esta semana con fuerza ya en Antequera y la comarca. Salud ha notificado más de medio centenar de nuevos contagios las últimas 24 horas. Además, tenemos que lamentar un fallecido por COVID-19, el primero que se registra desde septiembre. Se trata de un vecino de Mollina. Continúan creciendo, por tanto, los contagios en el Distrito Sanitario de La Vega y lo hacen de una manera que no veíamos desde hacía meses. Salud ha notificado concretamente un total de 51 nuevos positivos en 24 horas que hacen aumentar nuestra tasa de incidencia hasta los 186 casos por 100.000 habitantes. Antequera ciudad vuelve a ser la que más suma con 15 positivos y la tasa asciende a 174. El resto se reparten por municipios de La Coparca, pero preocupan especialmente Mollina y Sierra de Lleguas. En ambas localidades se encuentra la incidencia más alta del distrito, con 450 y 451 casos respectivamente. Una situación que también se vive en la comunidad autónoma y que ha hecho que la Junta haya pedido a Sanidad que vuelva a ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Y ya saben que por el momento y a pesar del apoyo de la Fiscalía y el aumento de casos en toda Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado la petición de la Junta para que se solicite el certificado COVID para entrar en bares, restaurantes y discotecas. Nuestro compañero Eduardo Villalón ha preguntado a la Antequeraños qué les parecería esta medida. Esto es lo que nos han contado. Debido al aumento de contagios COVID-19 en estas últimas semanas, la Junta de Andalucía quiere implantar el pasaporte COVID o certificado COVID para acceder a los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno. De momento no ha salido adelante esta propuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero desde el ente regional van a insistir en que se lleve a cabo. Por ello, hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos y a los establecimientos de nuestra ciudad. La verdad es que entiendo que algo sí deben de hacer y la verdad es que no me parece mala idea. No solo en restaurantes y bares, porque creo que muchas veces son los más afectados con muchas medidas, después de que intentan hacerlo todo medianamente bien y hay muchos otros establecimientos a lo mejor que no tal, porque no lo hacen. Pero por otro lado, también esto es voluntario, digo yo, la vacuna y tal. Hombre, yo lo veo complicado, sobre todo porque estaría falta a lo mejor una persona en la puerta y aquí nosotros tenemos tres puertas. Como verás, es complicado estar pidiendo cada cliente que venga. Yo qué sé, yo lo veo una medida ahora mismo exagerada. Si la cosa fuera peor, pues habría que a lo mejor tomarla, pero ahora mismo lo veo exagerada. Yo lo veo una medida muy buena, tanto para nosotros, para la hostelería, como para todo lo que es el sector donde implique que sea tanto interiores como que haya aglomeraciones de público. Yo lo veo una medida para, por lo menos, hacer una frontera de quién y quién no está vacunado. A mí me parece muy bien, muy bien, estupendamente, yo no tengo ningún problema, vamos. La verdad que me parece una medida muy acertada, es una de las formas de evitar que esto siga adelante. No me parece bien, porque creo que es un poco de discriminación hacia las personas. Y para que la gente que no está vacunada, que por lo menos se vacune, aunque sea por el certificado COVID. Me preocupa a los hombres, porque ahora mismo está funcionando una cosa fenomenal. La sede es un puente buenísimo, es normal que han subido los casos, porque hay gente de toda España. Pero aquí en Andalucía no somos malos, yo creo que vamos a echarnos Navidades buenas. El único problema que a nosotros es muy fácil decir, bueno, sí, hay que pedir pasaporte COVID, pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué requisitos? ¿Cómo se hace? Es decir, yo a ti personalmente, cuando entras por la puerta te lo puedo pedir, pero yo no sé si es el tuyo o eso, porque yo no te puedo pedir DNI, yo no soy... Entonces, esa cuestión es cuestión de que nos lo expliquen. Y estamos muy pendientes del brote detectado en el Hospital Regional de Málaga, en la planta de neurocirugía que afecta a varios pacientes. Desde el centro sanitario confirman que todos ellos son asintomáticos, están aislados y que se está realizando un cribado del resto de ingresados y también profesionales. Al parecer, este brote se ha detectado por la vigilancia activa diaria que se realiza por parte de Medicina Preventiva. Recordarán que a principio de diciembre tuvo lugar otro brote en este mismo hospital, en el regional, que contagió a 96 personas, tanto profesionales como casos asociados, por lo que piden responsabilidad y precaución, recordando que es obligatorio presentar el pasaporte COVID para acceder al centro. De Sanidad ha hablado hoy también el Partido Socialista que exige al gobierno de Moreno Bonilla más profesionales y más planificación, dicen, ante la inminente llegada de las fiestas en el sistema sanitario. Los socialistas hacen hincapié en que ya se han despedido a 8.000 sanitarios y advierten de que se podría despedir a otros 12.000. Mientras, denuncian además desde el PSOE de Antequera que las listas de espera en el hospital no dejan de crecer y el centro médico permanece colapsado incluso con el cierre de agenda para varios médicos de Medicina General. Echamos a las puertas del centro de salud de Antequera para denunciar, por un lado, la falta de personal, de profesionales médicos y, por otro, la falta de planificación de cara a las próximas Navidades. Una falta de profesionales médicos que hace que los vecinos y vecinas de Antequera que quieran sacar una cita les sea imposible. A día de hoy hay ya numerosas agendas de profesionales médicos cerradas, por tanto, no le dan la cita. Si eso está pasando hoy en día, cuando estemos en plena Navidad con las vacaciones de los profesionales médicos, porque tienen derecho a esas vacaciones, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa planificación del Gobierno de la Junta de Andalucía? Ni hablar del circuito de respiratorio. Un circuito de respiratorio que en las últimas semanas, en los últimos días, se está viendo colapsado. Del PSOE, una vez más, lo denunciamos y solicitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía más contrataciones, menos despidos. Ya han despedido a 8.000 sanitarios y esperemos que los 12.000 que cumplen contrato en marzo no se han despedido y que se han contratado más y mayor planificación a las puertas de las Navidades. Y el Pleno del Parlamento Andaluz ha aprobado este miércoles la Ley de Creación de la Agencia Pública para la Transformación y Desarrollo Económico, TRADE, el resultado de la fusión de otras cuatro entidades públicas. La ley ha salido adelante con los votos de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos. También los diputados no han escrito, mientras que Vox votó en contra. El objetivo de esta agencia es facilitar los servicios que necesitan empresas, empresarios y emprendedores para el impulso económico y crecimiento de Andalucía. Además, supondrá baratar costes al integrarse todo en un mismo ente. Sobre esto ha hablado el portavoz de la Formación Aranja en Antequera, José Manuel Puche, que ha anunciado que el Ayuntamiento de la Ciudad podrá acceder a nuevas subvenciones en este sentido y piden al equipo de Gobierno que soliciten esta ayuda centrada en el asesoramiento para digitalizar el pequeño consumo. Desde Ciudad de Antequera hoy venimos a pedir al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera que forme parte y se postule para poder recibir esta ayuda, que para daros algunos datos están abiertos el plazo hasta el 31 de enero de 2022, es decir, queda un poquito más de un mes para que se puedan llevar a cabo estos proyectos y presentar los proyectos. La subvención que la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería, como decía, de Rogelio Velasco, cubre el 75% de las actuaciones en materia de comercio, es en marcha de un proyecto de digitalización de nuestro comercio en todos los formatos. Y en este caso, y por lo que queremos que el Ayuntamiento aspire a esta subvención, es a través de un servicio municipal de asistencia y asesoramiento a las personas comerciantes y artesanas, con un objetivo, una digitalización efectiva. Y el Parlamento ha aprobado también una asignación económica anual garantizada para las entidades locales autónomas. Precisamente en el día de esa votación hasta Sevilla fue la presidenta de la ELA de Boadía Estación junto al parlamentario antequerano J. Carmona. Y es que por primera vez va a haber una partida siempre, siempre para las entidades locales autónomas. Además de lo que ya perciben de los ayuntamientos matriz, además de lo que perciben de la Diputación Provincial, 75.000 euros que van a percibir de la Junta de Andalucía, en un fondo incondicionado permanente para la entidad local autónoma de Boadía Estación. Pues sí, precisamente hoy es un día muy importante para todas las áreas de aquí de Andalucía, en especial, claro, para la de mi pueblo, para Boadía Estación, que hoy se va a aprobar ya el proyecto de ley para esta financiación de las ELA. Y bueno, lo recibimos con muchísimo entusiasmo. Además es, digamos, darnos un poquito más de respiro porque vamos a tener estas ayudas que nos va a venir a todos muy bien para poder gestionar y para mejora de todos los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos. Y antequer ha dado un nuevo paso en materia de accesibilidad y se suma al programa Red de Espacios sin Barreras que este jueves ha presentado la Diputación de Málaga. Una importante iniciativa para hacer accesibles los espacios a las personas con cualquier discapacidad cognitiva y que engloba a museos, empresas e instituciones de la ciudad y de la provincia. En el caso de Antequera será el Museo y el MAC, el Museo de Arte de la Diputación, los dos primeros espacios públicos en adherirse a esta red. La Diputación de Málaga con este proyecto apuesta por la accesibilidad cognitiva, que es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder acceder con facilidad a las actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de dificultad. Por ello, hoy contamos por una parte con alcaldes y representantes municipales que ponen a disposición de este proyecto sus museos municipales para aplicar el protocolo de accesibilidad, así como con los directores de los museos de la capital y gerente de importantes supermercados. Quiero decir que Red de Espacios sin Barrera es una propuesta abierta también a otros centros comerciales y otras grandes superficies y establecimientos, como pueden ser hoteles en la Costa del Sol u otros centros que quieran también aplicar este nuevo protocolo. Toda la información la encontraremos en www.redespaciosinbarrera.es. Y el área de educación promueve el desarrollo de una escuela de Navidad para escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se trata así de favorecer la conciliación laboral de los padres durante el periodo no lectivo de Navidad, funcionando los días 24, 27, 28, 29, 30 y 31, eso en diciembre y también 3, 4 y 5 de enero. Tendrá lugar en el Colegio Infante Don Fernando, ya se pueden realizar las inscripciones a través del correo electrónico asociacionmdm.com o también en el teléfono 653-549-292. Pueden hacerla hasta el próximo martes, 21 de diciembre. Y ha abierto el plazo también de solicitudes para participar en el sorteo de carrozas infantiles de la Cabalgata 2022 en Antequera. Se sortearán un total de 5 carrozas que podrán llevar un máximo de 15 niños entre 6 y 12 años y deben estar acompañados por 6 adultos. El plazo de solicitud acaba también el martes 21 de diciembre. Más detalles los ha dado la Concejal de Cultura a nuestros compañeros de Onda Cero Antequera. Sí, bueno, pues como en años anteriores se convoca para que las asociaciones sin ánimo de lucro y entidades puedan optar a esa carroza. Bueno, decir que todo va con la normalidad de otros años incluyendo evidentemente el uso de mascarillas tanto para los que vayan subidos en la carroza como para los que van acompañando en el suelo y el uso de hidrogel que va a ser continuado para que en todo momento tengan las manitas todos los que tiran caramelos desinfectados. Y bueno, porque todos los niños tienen mucha ilusión con la cabalgata, tanto los que están arriba como los que están desde el suelo recibiendo los caramelos y todo lo que van a lanzar sus majestades y todo el séquito de la cabalgata que va a llegar. Y es una forma también de hacer unión, de hacer piña con todas las asociaciones y hacerlas partícipes de una actividad que es y por los niños, es para y por los niños. Y la Escuela Municipal de Música de Antequera celebra este viernes una zambomba flamenca solidaria con un donativo de 5 euros. Todo lo recaudado irá a la labor educativa que realiza Proide en países subdesarrollados. La cita comienza a las 8 y media y de este concierto hemos hablado esta semana en kilómetro cero, incluso nos hemos colado en los ensayos de este grupo flamenco de la EMA. Pero hemos colaborado varios años y queremos seguir colaborando con ellos. Y entonces el viernes tenemos un concierto, nos vamos a llamar a una zambomba. Sí, claro que sí. No es un concierto, es una zambomba. Donde nos vamos a divertir cantando villancicos, ¿no? Y vamos a cantar villancicos todos los que vayamos a esa zambomba. Y bueno, será a las 8 y media de la tarde. Sí, sí, a las 8 y media. A las 8 y media. Habrá un donativo de 5 euros, aforo limitado. Tenemos entrada cero también, para el que no pueda asistir y quiera colaborar. Y bueno, estaremos allí para pasar un buen rato con nuestro gran combo de flamenco de la EMA, que como tú bien has dicho antes, has citado un poco, bueno, lo dirige Rafa López Bracho, que es el profesor de guitarra eléctrica. Está Elías Rivera, que es el profesor de guitarra flamenca. Y luego tenemos alumnos, y ya son casi profesores, ya son casi profesores. Está Marina, está Rocío, Quimba, está Nazaret, que también nos acompaña. Y el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera coge la última competición de este 2021. Se trata de un campeonato de España de club sub-20, que se va a celebrar este sábado en un horario aproximado, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrega de premios será el broche de una intensa tarde de atletismo, en la que se darán cita más de 200 atletas, representando a 16 clubes, tres de ellos andaluces. Participará el antequerano Álvaro Bastida, en la modalidad de salto de pértiga, como indica el concejal del Ayuntamiento, Juan Rosa, y los apuntes técnicos que aporta Francisco Cardado, secretario general de la Federación Andaluza. Último campeonato de esta temporada 2021, que será el próximo sábado, el próximo sábado día 20, nuestra pista cubierta de atletismo. Y nada menos que traemos, bueno, yo creo que ya un habitual casi para la ciudad, campeonato de España de club sub-20. Digo habitual porque es verdad que este campeonato de España se suele celebrar en sus últimas ediciones aquí, en nuestra ciudad, en Antequera. En esta ocasión, pues son 16 clubes los que vienen a la ciudad a competir por este campeonato de España, traen atletas sub-20, y entre estos atletas, pues vamos a poder ver, o va a estar participando un atleta antequerano como es Álvaro Bastida, que como sabéis, pues se dedica al salto de pértiga. Empezamos a las 4 de la tarde el sábado y terminaremos aproximadamente sobre las 9 de la noche. Al ser una competición de clubes, lo que sería la entrega de los premios será al final de la jornada, donde se entregarán los premios a los clubes que hayan obtenido el premio. Hay 8 equipos masculinos, 8 equipos femeninos. Destacar que este año hemos conseguido en Andalucía que haya 3 representantes andaluces, el Trosco de Adenerja, el Sur Colucena y el Unicaja Jaén Paraíso Interior, que es en este caso el club organizador, tanto categoría masculina como femenina. Y el equipo senior del Modulares 10 Unión Deportiva Antequera Femenino está trabajando duro para conseguir el objetivo fijado de acabar en uno de los cuatro primeros puestos de la clasificación y participar en el play-off de ascenso. Este último fin de semana se le escapó de forma cruel un partido ante un rival directo como Laurín de la Torre. Encajó un tanto en el último instante y se quedó sin opción de puntuar. Su siguiente rival será más asequible, el Santa Rosalía, y espera regresar a la senda del triunfo. Tenemos una valoración del entrenador de este equipo. No merecimos perder porque es verdad que no jugamos mal, ni nos crearon ninguna oportunidad en todo el partido, ni estuvimos mal. Pues nada, el resultado final es que, bueno, en una jugada, en un corner, en el descuento, pues no meten el 0-1 y se llevan el partido. No nos queda nada más que felicitarla y darle la enhorabuena por los tres puntos porque, bueno, pues nos complican un poco, ya te digo, porque después de esta derrota en casa ante un rival directo por el motivo de que, bueno, que ahora estamos los dos en el tercer puesto empatado a puntos. Cuando, si llegamos a haber conseguido la victoria, pues nos hubiéramos distanciado a seis puntos y habernos metido arriba ya destacados. Pero, bueno, al final, bueno, tampoco hay que reprochar mucho al equipo porque el equipo no hizo mal partido. Defensivamente estuvimos muy, muy, muy bien. No nos crearon ninguna oportunidad en todo el partido y, simplemente, bueno, en una jugada de balón parado en el corner, pues ya te digo, en los minutos de descuento, pues nos ganaron el partido, ¿no? Intentar siempre. Por otro lado, la Unión Deportiva Antequera Femenino solicitó al colectivo Corazones Solidario un taller de aprendizaje para conocer y poner en práctica las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador externo automático. Esta iniciativa del club es muy importante porque aporta a todos sus miembros una información necesaria que puede salvar vidas. Este viernes, los cielos amanecerán con intervalos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones. Los termómetros notarán una ligera subida de las temperaturas. En este sentido, en Antequera rondarán entre los 16 grados de máxima y los 6 de mínima. En la comarca, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos alcanzarán las más altas de la jornada con 18 grados y la mínima más baja se quedará en Villanueva de Tapia que marcará 4 grados durante la noche. Para este fin de semana, las temperaturas se mantienen y los cielos se encontrarán con intervalos nubosos pero no hay previsión de lluvia. Eso sí, las precipitaciones se prevén que lleguen a partir del próximo martes y nos acompañen durante toda la semana de Navidad. Es la primera vez que desde hace meses vemos estas imágenes del volcán de La Palma sin actividad. Si todo va según lo previsto, para Navidad podría darse por inactivo esta erupción en el volcán de La Palma. Sin duda, una noticia muy esperada por los vecinos que aún sufren las consecuencias de esa erupción. Con estas imágenes nos despedimos recordándoles que mañana volvemos con más información. Gracias por estar ahí. Sean felices. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.